¿Cómo estamos mis queridos amigos? Es un gusto estar con ustedes como siempre a su servilleta Herbert Vázquez acá llevándole cosas muy interesantes y esta vez me vine a una microempresa, una empresa que hace ladrillos de piso, hace también lavaderos, hacen tubos, planchas de cemento, entre otras cosas pero esta vez quiero enseñarles a esas personas que trabajan, que hacen esos trabajos tan fuertes y tan pesados y todo, ¿por qué? para llevar chirilicas, para llevar dinero a su familia, ganarse el dinero honradamente, pero ve, con la bota gorda como le llaman atrás de mí está un gran amigo que ya se los voy a presentar para que ustedes conozcan cómo es la vida de él y cómo es que trabaja actualmente para que la comida esté en la mesa de su familia así que si le das like a este video o suscríbete bueno, aquí estoy con mi gran amigo Manuel Corado, este hombre experto en hacer ladrillos de piso así que Manuel, cuéntenle a los amigos en Facebook y en Youtube que nos están viendo cómo es este proceso ¿cómo es el proceso? el proceso es de que se elabora así en seco y de allí, al siguiente día se mete al agua para que apine más y luego del agua, que está todo el día, se saca al aire, para que agarre aire, se vaya secando ya este trabajo es difícil, cuesta sí, cuesta cuesta algo este trabajo, no es fácil pero se siente bien cuando usted ya termina su jornada y se va para su casita ya para como a las 4, ya voy de camino a descansar ¿cuántos años de trabajar en esto? 20 años 20 años y va con todo siempre sí, vamos a tener un trabajo porque hoy en este tiempo cuesta trabajo, no cualquiera le da a uno trabajo ¿y alcanza para llevar el sustento al alcanza? sí, gracias a Dios, ahí va saliendo bueno, mis queridos amigos, voy a hacer también un ladrillo, espero no preguntar aquí a mi gran maestro que me ha enseñado primero, ¿qué tengo que hacer, don Manuel? primero, echarle aceite ahí al chupón así se llama sí, ahí echarle aceite le ponemos aceite un poquito abajo ajá, ahí ya ¿está? hoy aceite ahí el ¿lo limpio aquí va? sí aquí en la plancha que no quede ni un pedacito ah, que no quede ni un pedacito ajá, sin afectarlo ahí está, con todo, con todo, con todo ¿ahí qué más? hoy póngale ese ¿eso? el agua, ¿eh? ¿lo pongo aquí? no, no, hay ahí, cabal ahí ajá, que adentra bien ahí está ¿lo cierra acá? sí, ahí, cierra ¿ahora? póngala bien recta ahí ah, así ahí está ok hoy échale la pasta ¿pasta? llenita no, llena llena ahí, así así sí echamos la pasta oye, riégala bien que quede bien que quede bien todo el arriero, ¿verdad? ajá ay, para que no se levante se levantó ¿se levantó? riego levantó el de la agarradera del maneral ah, aquí aquí de ahí así sí, la baja lo está fácil lo está bajando lo que cubre es sí no lo acaso para que riegue todo pero sí, que quede bien cubierto todo el molde ajá yo lo lo échale más pasta ahí en ese pedacito échale más pasta entonces es mi primera vez ajá pero no le voy a echar mucho porque si no se pegan ok y va, termina de regarlo bien lo que sigue ahí a secarlo con el polvo de piedra ¿vale? esta si he hecho una de estas completa ajá damos este polvito ¿se lo quieren también? ajá sí, échale más ¿más? sí, más ok hay ahí ajá vaya, hoy empáquenlo bien ahí que quede bien ajá con las manos ajá ajá así ¿qué pasa? hoy la mezcla llenito 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 así no, un poquito más ¿más? sí va, ahí está así ¿se regamos acá? sí, bien regadito ¿sí? le pongo la flecha ajá y hoy esta flecha pesa pesa ¿así? sí, así lo jalamos para acá ajá ahí vea ajá que quede el cabal ahí en el centro ahí está ya ahí ¿dele? dale, dale con impulso dale dale para la fibra mira mira el amigo para ganar no son las chirilicas otra más otra más ahí ajá ahí está exacto por aquí en ese otro ¿en el otro? sí, en ese ese pesa no es fácil 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 en ese otro pillo ¿de aquí? va hoy afloje lo primero ¿sí? ¿afloje? sí, afloje ¿ah? ¿me quito esto? no, lo del aro eso ¿qué? no, el aro sí, eso ¿ahí? sí, eso no, pero es que ¿cómo lo tengo que quitar? de los lados ahí de los agarraderos ahí hay ahí pero presione la mano con el dedo gordo la tapadera para abajo ahí así ¿la pongo aquí? sí, ahí oye la tapadera levantenla 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 ¿la pongo aquí? ajá, ahí ¿y ahora? va hoy mejor espérenme vamos a ver terminen de quitar un C porque está difícil dél el C dél el C ahí no crean este volador no es fácil ya lo comprobé bueno quedó flojo bueno la reja quedó flojo sí, quedó flojo no hombre qué mal qué mal pero Manuel lo va a reparar faltó más más fuerza eso que quedó pegado ok bueno así cuesta para que vean sinceramente es pesado el trabajo bueno ustedes pudieron ver la reja no hice bien el ladrillo sinceramente es bien pesado el trabajo estas personas se ganan el dinero con todo con todo no es fácil si pueden comprar los productos que ellos hacen sería buenísimo son productos 100% artesanales a pura mano no hay máquinas verdad no hay máquinas así toca no hay máquinas no hay máquinas no hay máquinas que no me そうですね Bueno, ya me voy. Uy, a qué gran experiencia la que tuve acá, en esta ladrillera. Sinceramente no es fácil. Es el trabajo que desarrollan nuestra gente. Son trabajos bien difíciles y como les comentaba, por veces la paga es bien mínima, pero esto, bueno, es otro rollo, ¿verdad? Pero lo bonito es que lo hacen con mucho deseo, con mucho entusiasmo para llevarle comida a sus familias a la mesa. Los espero en otro video de otro trabajo difícil, ¿verdad? Para que ustedes conozcan a nuestra gente cómo se las hace para llevar el pan de cada día a sus mesas. ¡Hasta pronto, amigazos!